Música Nosotros somos un equipo de investigadores, es un equipo multidisciplinario en el cual tenemos veterinarios, bioquímicos, biólogos, técnicos agropecuarios Los camélidos, llama, guanaco, alpaca y micuña son mágicos, yo siempre lo digo en muchos lados, sobre todo en la puna, son animales que se utilizan en las producciones de subsistencia la gente necesita las llamas para poder sobrevivir y el que trabaja con camélidos sabe que son mágicos En un primer momento nos interesó saber de qué se enfermaban estos animales descubrimos que uno de los virus que nosotros trabajábamos, que era rotavirus que es la principal causa de diarrea en niños, también afectaba a las crías de estos camélidos Lo que se descubrió es un anticuerpo, que es una partícula muy chiquitita que tienen los camélidos muy específica, que lo tienen de manera natural pero nosotros en el laboratorio lo podemos extraer, lo podemos multiplicar y que va a poder terminar en un producto que ayude a salvar las vidas de los niños Esto fue un hallazgo muy importante a nivel mundial ningún otro investigador había detectado esta propiedad en un anticuerpo contra esta proteína del virus La patente fue otorgada el año 2017 lo importante es proteger tu invención, proteger la genética de estos animales que son autóctonos de Argentina y es lindo trabajar con una tecnología tan novedosa en Argentina y que la fuente del origen de los nananticuerpos sea una especie autóctona como son los camélidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!